¡Hola gente! Aquí les traigo un nuevo vídeo con más ejemplos de cómo demostrar diferentes identidades trigonométricas. En esta ocasión vamos a utilizar las identidades trigonométricas que veníamos utilizando anteriormente, que eran las recíprocas, las pitagóricas y las de cocientes, y en estos dos ejemplos le vamos a agregar las de un ángulo doble, que son estas dos que tenemos acá. Es decir, vamos a utilizar estas, las que veníamos utilizando, pero ahora le vamos a agregar estas dos más. Estas identidades ya las demostré en vídeos anteriores cómo hacerlas y para qué se utilizan. Así que si no lo vieron se los dejo acá arriba. Entonces arranquemos, vamos a ver cómo con todo esto vamos a demostrar estas dos. Esta es más fácil y esta tiene un poquito más de complejidad, pero las dos se pueden resolver prestando mucha atención. Veamos, arranquemos con la primera. Entonces yo tengo que seno más coseno elevado al cuadrado me da 1 más el seno del doble de un ángulo. Entonces vamos a ver cómo de esto llegamos a esto. Entonces arranquemos. Tenemos seno más coseno elevado al cuadrado. Entonces lo que tenemos que hacer es desarmar esto que tenemos acá. Como tengo una suma y está elevado al cuadrado acá no puedo aplicar distributiva, sino tengo que aplicar cuadrado de un binomio. Si no lo saben cómo se desarrolla, les dejo un vídeo acá con el paso a paso. Veamos, si yo tengo una suma o una resta que está elevado al cuadrado, esto es el primero al cuadrado más 2 por el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. En esta ocasión a sería seno del alfa y b sería coseno del alfa. Entonces veamos. El primero al cuadrado. Entonces acá me va a quedar seno cuadrado al cuadrado de alfa. Más 2 por el primero por el segundo, que sería seno del alfa, por el segundo que sería coseno del alfa, más el segundo al cuadrado, así que más coseno cuadrado de alfa. Entonces ahí todo esto sería esto que tenemos acá. Entonces, ahora veamos cómo utilizamos estas identidades. Entonces, ¿yo qué sé? Como tengo seno cuadrado y coseno cuadrado, vamos a utilizar la pitahórica. Nosotros sabemos que seno cuadrado más coseno cuadrado me da 1. Entonces, yo acá tengo seno cuadrado más coseno cuadrado. Entonces esto da 1. Entonces me va a quedar 1, 1 más 2 seno coseno. Seno de alfa por coseno de alfa. Entonces, si ahora vemos las identidades de un ángulo doble 2 seno coseno, que sería esto, miren, 2 seno coseno, todo esto es el seno del doble de alfa. Entonces, me va a quedar 1, 1 más, y en vez de poner esto, que es esto, vamos a poner el seno del doble de alfa. El seno del doble de alfa. Entonces, lo ven ahí, ya llegué rápidamente a la demostración que quería hacer. Entonces, súper rápido y súper fácil. Lo importante es saber bien las identidades básicas y tenerlas a mano por si no me los acuerdo de memoria, ¿sí? Entonces, muy importante. Ahora, veamos este que ya es un poquito más complicado que este que era súper fácil y súper rápido. Ahora tenemos el coseno del doble de alfa sobre seno cuadrado de alfa más 2. Todo esto me tiene que dar cosecante cuadrado de alfa. Entonces, vamos a ver cómo de todo esto vamos a llegar a esto. Entonces, el coseno del doble de alfa. Entonces, el coseno del doble de alfa es coseno cuadrado menos seno cuadrado. Entonces, me va a quedar coseno cuadrado, en este caso sería de beta menos seno cuadrado de alfa. Todo eso sobre seno cuadrado, seno cuadrado de alfa y más 2. Muy bien. Acá, lo que muchos tienden a hacer es querer simplificar seno con seno, pero no se pueden simplificar porque acá hay una resta. O sea, que hubiese una multiplicación, esto se puede simplificar fácilmente y me quedaría coseno cuadrado. Pero como es una resta, esto no se puede simplificar. Entonces, lo que vamos a hacer acá es resolver justamente esta suma. Sería la suma de dos expresiones algebraicas. Entonces, veamos. Esto yo ya lo expliqué en los primeros ejemplos, pero vamos a recordarlo. Entonces, esto es una suma de dos fracciones. Acá el 2, si no tiene nada, es que hay uno no imaginarlo. Entonces, como voy a sumar dos fracciones, el paso número 1 es buscar un común denominador. Entonces, lo que voy a hacer acá es buscar un común denominador. Entre seno cuadrado y 1, el común denominador claramente va a ser seno cuadrado. Seno cuadrado de B. Entonces, ¿cómo era que se resolvió? Entonces, veamos. Era, como es una suma de fracciones, es como si fuera dos fracciones. Es divido y luego multiplico. ¿Se acuerdan? Dividía por el denominador y multiplicaba por el numerador. Entonces, seno cuadrado de B dividido seno cuadrado de B me va a dar 1, porque todo número dividido su mismo número da 1. 6 sobre 6, 1. 5 sobre 5, 1. 4 sobre 4, 1. ¿Sí? Entonces, esto dividido esto da 1. Y 1 por lo de arriba multiplicar por 1 me queda igual, así que me va a quedar lo mismo. Me va a quedar coseno cuadrado de B menos seno cuadrado de B. Más. De vuelta, divido, multiplico. Seno cuadrado dividido 1. Dividir en 1 me queda igual, así que seno cuadrado dividido 1 es seno cuadrado. Y seno cuadrado por 2 me va a quedar justamente 2 seno cuadrados. Perfecto. Entonces, ahora, el tema viene acá. ¿Cómo hago yo para de todo este choclo me quede cosecante? ¿Cómo de todo esto que es gigante me tiene que quedar un solo término que es cosecante? Entonces, veamos a lo que tenemos que llegar. Yo siempre me fijo mucho a lo que tengo que llegar. Bueno, ¿cosecante cuadrado? Sería 1 sobre seno cuadrado. Entonces, 1 sobre seno. Y acá, si presto atención, tengo seno, 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 pero acá tengo coseno. Entonces, lo que podríamos hacer es este coseno cambiarlo con algo que tenga seno, porque cosecante no lleva coseno. Entonces, esto en algún momento se tiene que eliminar. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar las propiedades que yo les había enseñado que, para el que no vieron a los videos anteriores, de la primera identidad pitagórica, que es seno más coseno cuadrado, derivan estas dos. ¿Sí? Que es que seno cuadrado es 1 menos coseno y que coseno cuadrado es 1 menos seno. ¿Sí? De esta identidad derivan estas dos más, que se las pueden agregar en el cuadrito. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? En vez de escribir coseno cuadrado, puedo escribir 1 menos seno cuadrado. Entonces, ¿no ven? Ahí agregué seno en vez de coseno, porque yo coseno no quiero, entonces puedo agregar esto. Entonces, en vez de escribir coseno cuadrado, vamos a escribir 1 menos seno cuadrado de B. Y todo esto igual. Menos seno cuadrado más 2 seno cuadrado, esto lo puedo resolver, porque como es seno de B y seno de B, al ser el mismo número, la misma expresión sería, esto lo puedo sumar o restar. En este caso, acá menos sería como tener un 1 imaginario, ser menos 1 más 2. Esto se puede hacer porque acá se repite, ¿no ven? Seno de B, seno de B. Entonces, esto lo puedo unir. Menos 1 más 2, menos 1 más 2, me da más 1. Así que esto sería como escribir más seno cuadrado de B. No le pongo el 1 porque el 1 generalmente es imaginario, ¿sí? Entonces, directamente a ustedes, si les parece más cómodo, pueden escribir el 1 acá, ¿sí? Entonces, esto ya lo resolví para ir achicando. Sobre seno cuadrado de B. Entonces, repasemos lo que hicimos recién. Lo que yo hice fue, este coseno cuadrado, intercambiarlo por esto, ¿sí? Y luego, lo que hice fue hacer menos seno más 2, que acá era como tener un menos 1 más 2. Y me dio menos 1 más 2 es más 1. Lo único que el 1 acá no lo puse. Para que vean lo que hice, por si alguien se perdió. Entonces, ahora, ¿qué podemos hacer? Veamos. Acá tengo seno de B y seno de B, así que esto también lo puedo juntar. Si tengo menos seno de B más seno de B, tener lo mismo restando y lo mismo sumando, esto se puede cancelar. Entonces, esto se cancela, porque es como tener menos 2 más 2, o menos 3 más 3. Esto va a dar 0, ¿sí? Porque si tengo lo mismo restando y lo mismo sumando, se cancelan. Así que directamente, esto me va a quedar 1 sobre seno cuadrado de B. Y ahí llegamos a que 1 sobre seno, por la identidad recíproca, 1 sobre seno es justamente cosecante. Así que, como está elevado al cuadrado, va a ser cosecante cuadrado de beta. Y ahí ya llegamos a la demostración que queríamos hacer. Vieron que esta fue mucho más larga y mucho más complicada que la anterior. Pero bueno, con pasito a pasito y sabiendo manejar muy bien las expresiones algebraicas, lo van a poder lograr. Así que bueno, espero que les haya distribuido este video un poquito más para su aprendizaje. Cualquier cosa me comentan. Saludos.